oye, qué tal, buenos días Gracias No podemos dar comentarios como que muchas gracias por su interés Muchas gracias Y yo hice otra investigación con nuevos testimonios, documentos y una serie de denuncias nuevas que están recopiladas en este libro, Sin Noticias de Dios, que para satisfacción mía está sirviendo de insumo para esta misión vaticana que viene presidida por Monseñor Cicluna y lo acompaña Jordi Bertomeu, quienes para mí son como los Van Helsing de la pederastia clerical. Yo fui sodalite, sufrí los abusos físicos y psicológicos y un incidente de connotaciones sexuales. No sé cómo explicarlo ahorita porque salí un poquito también conmocionado de la reunión. Te lo juro, ahorita estoy así en shock, en shock porque ha sido una reunión larga. Y nada, es como que sientes que llegas al final del camino por fin. Nada, me siento feliz, me siento bien. Me siento, por primera vez, siento que hemos logrado algo. Hemos llegado hasta acá, ha sido un camino larguísimo, extenuante en todos los ámbitos, pero he salido muy, muy satisfecho de esta reunión.